Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien y bienvenidos a este video donde, como podrán estar viendo, haremos pues un unboxing y vamos a probar la nueva Sonos Beam de segunda generación. Así que vamos dándole caña. La razón de este video es porque yo ya tengo una barra de sonido de parte de Samsung, pero honestamente esa barra de sonido pues era, es relativamente básica. De hecho venía gratis en la compra de mi televisión, que es la que utilizo en este cuarto. Así que en realidad no puedo esperar tanto. Sin embargo, se defiende, pero qué mejor que probar la calidad de Sonos. Y créanme que sí, es un equipo premium, es una marca premium, pero si algo le tengo que reconocer y algo le tengo que dar props, es que debido a la bajada del dólar, Pequeño paréntesis, yo soy de México para los que me están viendo de fuera y el peso mexicano se ha fortalecido, el dólar ha bajado de costo y Sonos es una de las pocas empresas que ha ajustado sus precios, haciéndolos más económicos debido a que el dólar pues evidentemente ha bajado de precios. Así que creo que no hay mejor momento que si estás en busca de una barra de sonido como esta que tenemos por acá, de muy buena calidad y para formar un muy buen ecosistema, que le eches una miradita a Sonos en estos momentos. Así que cualquier cosa te dejo el link acá abajo en la descripción para que vayas a ver todos sus productos. Y otro beneficio de la marca es de que sin importar en dónde compres la marca Sonos, en cualquier lugar te va a costar prácticamente lo mismo. Ya que manejan un esquema de costos fijos, así que no importa dónde la compres, te va a costar lo mismo. Obviamente, siempre y cuando sea mediante retailers autorizados para que mantengas tu garantía y tengas toda la confianza y respaldo de la marca. Ahora, algo importante que nos comentan es de que esta barra de sonido es compatible con Dolby Atmos, con los dispositivos de Amazon para el ecosistema, con los dispositivos de Google, con el OK Google, y también es certificado para AirPlay con los dispositivos de Apple. Ahora sí, dentro de la caja tenemos nuestros instructivos para el setup, la garantía, así como el contacto con el servicio al cliente. Y vean esto, así o más sencillo de hacer el setup inicial. Tenemos nuestro cable para la corriente eléctrica, así como un adaptador de fibra óptica a HDMI, y un cable de HDMI a HDMI para conectarlo a nuestra televisión. Ahora sí, la barra de sonido, quitamos estas pegatinas, abrimos por acá, viene muy bien protegida. Y vean nada más, aquí la tenemos ya. Esta es la parte frontal, ahí tenemos la marca. Vienen dos colores, esta que es el color negro y en color blanco. Ya ustedes van a poder decidir cuál va mejor con su setup o con su sala. Creo que el negro pues obviamente se ve súper elegante. Por el frente no tenemos nada más, en la parte superior tenemos los controles táctiles, no son botones físicos, son controles táctiles para play, pausa, y también nuestro comando de voz, para el comando de voz o el micrófono. Y siguiendo con la sencillez y minimalismo, en la parte trasera tenemos todos nuestros puertos, que en realidad son poquitos. Tenemos el cable de alimentación eléctrica, tenemos un botón para hacer el emparejamiento, con obviamente más dispositivos de la marca. De hecho tengo aquí adelante el Submini, que también lo vamos a sacar de su caja, para hacer el ecosistema completo. Tenemos un puerto Ethernet, porque sí, estos dispositivos pueden estar conectados a la red sin problema alguno. Y por último nuestro puerto HDMI. Algo interesante que estoy notando es que en la parte inferior tenemos dos agujeros, donde se pueden colocar como si fuera un tripié o una base, para poder elevarla mediante algún tripié o algo así. Así que bueno, si lo necesitas, ahí está. Y ahora sí, tenemos aquí al Submini. Instructivos, cables para la corriente eléctrica. Vamos a abrirlo también. También viene en color negro, también está disponible en color negro y blanco. Tenemos la marca en la parte superior. Tenemos este hueco, que es donde se pueden alcanzar a ver los drivers del buffer. En la parte trasera tenemos el botón para conectividad inalámbrica, ya que este dispositivo no se conecta a la beam o a la barra de sonido. Trabajan totalmente independiente. Este es inalámbrico. Por eso solamente tenemos el cable a la corriente eléctrica. Debajo del Submini también tenemos dos entradas. La entrada para la alimentación de la corriente eléctrica, así como un puerto Ethernet para hacer una conexión vía cable, si es que así nos gusta. Pero si no, no te preocupes, no la necesitas. Ahora sí, vamos a colocarlos y ver qué tal suena. Ahora, hablando del proceso de instalación, es súper sencillo. Todo es mediante la aplicación de Sonos, la puedes descargar tanto en iPhone como en Android. Y justamente cuando conectas tu dispositivo a la corriente eléctrica, se enciende en automático. Y desde la aplicación, solamente le das en agregar dispositivo nuevo, das acceso a tu red Wi-Fi y empieza a localizar los dispositivos nuevos que se encuentren. Y listo, solamente inicias el proceso de instalación, de configuración, que es súper sencillo, súper dinámico. Y en pocos minutos tendrás tu setup listo para usar. Y no te voy a mentir, en experiencia propia, me tardé tan solo 15 minutos en configurar tanto la Beam segunda generación y el Submini, ambos en 15 minutos aproximadamente. Los pude configurar y dejar a mi gusto totalmente. Así que no te lleva nada de tiempo, el setup es súper minimalista, son muy poquitos cables, lo que va a ayudar a que tu setup se vea lo más limpio posible. Y el hecho de que este sistema funcione por Wi-Fi, vía Wi-Fi, y no tenga que depender de cables, hace que tu setup se vea mucho más limpio. Solamente tienes uno o dos cables máximo, pero entre cada dispositivo no hay un cable que los interconecte, como solía ser el caso con mi antiguo setup. Así que se ve mucho más limpio, más presentable, y yo feliz de la vida. Y bueno, llegamos a la parte más importante de esta review, la prueba de sonido. Y quisiera adelantarme y pedir una disculpa por lo que va a suceder en este momento, porque de verdad, el sonido que van a escuchar es realmente sorprendente. La calidad, los bajos, el sub suena brutal, literal. Ciertas cositas de aquí andaban bailando hace rato, así que prepárense. Por cuestiones de calidad de audio, estoy grabando esto desde el micrófono que están viendo en pantalla, para que tengan la mejor calidad o la mejor muestra de audio posible. Así que no se diga más y vamos a darle. ¡Gracias! 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 Así que ahí lo tienen. El poder y la calidad de sonido que tanto la Beam segunda generación como el Sub Mini te pueden ofrecer. Y bueno, ahí tuvieron ya la prueba de audio con el ecosistema de Sonos, la Beam segunda generación y el Sub Mini. Definitivamente la calidad es de lo mejor que vas a poder encontrar por este precio. Tanto la Beam segunda generación como el Sub Mini funcionan mediante Wi-Fi. No tenemos Bluetooth. Así que en ese aspecto no son tan transportables. No es como que puedas agarrar la Beam y llevártela de vacaciones o a algún otro lugar donde te quieras ir con ella para tener la potencia disponible. No, porque funcionan mediante Wi-Fi. Pero esto abre una posibilidad extra con dispositivos móviles. Prácticamente cualquier teléfono, tablet o computadora que esté conectada a la misma red Wi-Fi que tenemos con la Beam y con el Sub Mini van a tener la posibilidad de conectarse y utilizar todo el poder del audio que esos te pueden ofrecer. Así que desde mi teléfono me meto a Spotify. Puedo reproducir alguna canción de mi preferencia. Aquí la pueden estar escuchando. Y con tan solo seleccionar mis dispositivos, le pongo un play ahí. ¡Y listo! Así de simple, ya estoy reproduciendo mis medios desde la Beam y el Sub Mini. Bastante, bastante interesante. Así que bueno, creo que no queda nada más que decir. Si estás en busca de renovar tu setup para tu televisión, para tu sistema de audio en casa, no hay un mejor momento para que le eches una miradita a lo que Sonos te está ofreciendo. Porque creo que con estos nuevos precios y todas estas nuevas funcionalidades, vale totalmente la pena. Así que bueno, eso es todo por este video. Espero que te haya ayudado. Espero que te haya servido. Y nos vemos en el siguiente. Cuídate mucho. Bye.